Regresamos a Territorio Comanche ¿Qué tal mis queridos Comanches? Pues también seguro están lamentándose por la muerte de José José Nosotros también aquí en Territorio Comanche Le rendimos, pues, el más sincero de los honores Y nuestro más humilde reconocimiento al gran trabajo de este hombre Es momento de pasar a otras notas No podíamos dejar de mencionarlo No, pero hay que ir a... Pero, perdón, es que este es el que yo traigo Vanessa quiere... El alemán, ¿no? Vanessa quiere hacer una breve reseña de lo que ocurrió Con todo el traslado de los restos mortales Bueno, ni siquiera los restos mortales Eran las cenizas ya, literalmente De lo que en teoría me encantó esta forma poética y eufemística De llamarlo por parte de su hija Marisol Cuando dice, nos traemos el corazón de José José O sea, no nos podemos estar completo Pero nos traemos lo más importante Lo traemos de regreso a su patria, donde debe estar Pero nos traemos el corazón Me encantó ese giro que pudo darle a un acontecimiento tan trágico De las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche El viernes pasado fue hasta las 9 Y va a ser en homenaje y va a ser en tributo a José José Entonces, pues, quien guste Allá nos vamos al rato Este, pues, bueno, no se olviden Que vamos a entonar todas estas rolitas, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a darle, ¿no? Porque al final del día A darle que es mola de olla, como dice mi querida Vanessa ¿Saben qué? Voy a pedirle un día a Vanessa A ver si ustedes me apoyan con un hashtag o algo Que nos haga un resumen de todas sus frases tan coquetas Y tan folclóricas que se avienta Como, si usted bien enterado quiere estar Territorio Comanche debe escuchar A darle que es mola de olla ¿Cuál otra? Es viernes y el cuerpo lo sabe Te vas como gordo en tobogán Hijo mío Por favor, ¿no? Que la suba al Instagram De comanche-territorio Por favor, ¿no? Por favor, ¿no? Ya estás ¿Es un hecho? Por favor, claro Vale Usted sabe que cumplimos acá todos los retos, ¿no? Me queda clarísimo Mi Vanessa Rojas Carajo Pero a ver, ¿qué pasó con el traslado? Pues llegó a las 8.48 Ahí al antiguo exangar presidencial Que hoy le pertenece a la Fuerza Aérea Mexicana ¿No? Así es Entonces, de allí empezaron el caos También empezó el caos vial Porque arriba a las 10.50 horas Ahí a Bellas Artes Estuvo solamente hasta la 1 de la tarde Me consta que la fin estuvo hasta la Alameda sobre Avenida Juárez Este... ¿Es real? Perdón, hasta Avenida... Sí, sí, de hecho, sí Yo pasé Hubo un brother Yo pasé Que, por cierto, cantaba un chico de creo que 18, 17 años Menos de 20 Sí Que llegó la noche Llegó por la noche, o sea, un día antes Llegó un día antes A Bellas Artes Llegó a las 10 de la noche Para ser el primero En poder ver a José José O sea, a mí lo que me gustaría resaltar Y perdón que te interrumpa Pero creo que es algo que tenemos que... Necesario Que denunciar Es como las nuevas generaciones Escuchan y saben perfectamente de José José Eso es lo más trascendente de todo Y también así que hicimos varios, ¿no? Yo recuerdo que estaba, no sé Como en esta época romanticona de mi vida Estaba yo en el CCH En el CCH En el Sur, por cierto Y no sé por qué tenía yo en aquellos años Salía con una chica Que era fan de José José Ella y su familia, ¿no? Entonces yo sí había escuchado Pues había crecido con él Pero de repente Pues te estoy hablando de aquellos años Me prestó un cassette de José José De amor, sote No, o sea, yo creo que para Don Ayer es que es un cassette No, bueno, cachate era donde antes se grababa la música Ah, él tiene su música retro Entonces sabe de lo que estoy hablando En Spotify Exactamente Estos aparatitos Que a lo mejor muchos de los Comanches Se acuerdan porque los abuelitos les decían de los cassettes Pues bueno Estos en un cassette me prestó Un cassette donde la portada Él venía con un traje en color blanco Y una corbata roja Ay, maravilloso ¿No? Muy, muy emblemático Aparte era un dandy el señor Bueno, sí déjame decirte que De verdad Los hombres en traje blanco Sus mancuernillas Ay, qué cosa tan quesita Sus anillos Sus camisas Sus sacos De verdad Un caballero el señor Un caballero No era yo tan fan de algunos de sus De su estilo Particularmente Pero Era un dandy el señor Una elegancia De verdad Te vamos a ver un día así, ¿no? Algún día me van a ver así Eso Digo No voy a tener la voz de José José Pero por lo menos denme la oportunidad Pero el traje Sí, tal vez lo puedo lucir un poco Pero bueno Ya te interrumpí demasiado No, te interrumpí ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos del trayecto Y entonces Estuvo increíble Porque la gente se volcaba a las calles La fila estaba Sobre Avenida Hidalgo ¿No? Donde está el Teatro Hidalgo Y toda esa parte Hacia la Alameda Llegando casi A Reforma Hubo un momento En el que llegábamos casi A Reforma Justamente donde está el Metro Hidalgo Y pues bueno Lo que sí es que Estuvo muy ordenado Eso sí hay que decirlo Con mucha Pues la verdad Es que con mucho respeto La gente entraba Y pues bueno Veías ahí En la primera fila A Claudia Sheinbaum Veías a este La que nos La que nos Hizo ver Que fue un terrorismo de Estado Lo del 68 De hecho sí No, no Qué gran descubrimiento hizo ¿No? Pero bueno Por eso la recuerdo ¿No? Por otra cosa A mí ¿No? A ella Y este Veías a los hijos Y también Veías en la primera fila A Lucía Méndez Sara no estuvo ¿Verdad? No, Sarita no Sara 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 Larpía Un saludo de aquí Hasta Miami A Sara Larpía Oye No te lo creo Eres un espectáculo Ya sabes que Ahora que nos inviten A un Halloween Invítame a un Halloween Por favor Me voy a vestir De Sara La falda La blusa La falda Y con eso Todo el mundo Te va a crecer La puerta Porque van a decir Guarda el testamento Guarda el testamento Porque hoy viene Sara Y no entregues el cuerpo Por pesito hija No, no, no La blusa de flores Estuvo fascinante ¿No? Como se preparó Así como súper Me voy a lasear el cabello Así súper Muy para la entrevista ¿No? Sí Es que mi papá Pero me hizo prometerle Que iba a continuar Con mi carrera ¿Cuál carrera mi reina? ¿Cuál carrera? O sea No te conocía Sabemos de ti Gracias a que Se acuestra a tu papá Carrera de 5 kilómetros Ah Para correr En maratón de mi amigo Ah Así como cuídate hija Sí güey Es lo que pasa Por no hacer ejercicio Claro Ah ya ya Eso es lo que tú Ah ya Es lo que Es que Vanessa Estará el todo Sí Sí ¿No? Entonces pues bueno De allí trasladan el cuerpo Estuvo hasta la una de la tarde Estuvo un poquito Un poquito más Por una razón Porque la gente Seguía llegando a Bellas Artes Y de ahí Se fue a una misa De medio cuerpo presente Con el corazón Con el corazón de José José Tiene lo más importante A la Basílica de Guadalupe Es con todo respeto Pepe Pepe Pero la verdad Es que Híjole Si no la chiflen Porque no es cantada De verdad Nosotros los mexicanos A mí me hubiera encantado Que lo hubiéramos tenido completo Pues sí Que el pueblo de México Lo hubiera podido ver En su caja De verdad O sea ¿Por qué alimentar Estas leyendas? Y es que ¿Dónde quedó? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo murió? Y al final Nadie supo nada A veces A veces de verdad Dejas de pertenecerle A la familia Y le perteneces Perdón José José Ella no era de la familia Nada más Era de México Era de México Era de México O sea Pero esta señora Sara Quería como Hacerlo Nacionalizarlo cubano Después de muerto Yo creo Porque ella no O sea Literalmente Y yo creo que ahí Fueron demasiado laxas Las autoridades Tengo entendido Que sí Como su esposa Tenía el derecho Claro Pero yo le hubiera dicho Entre particulares Yo ahí hubiera intervenido Y hubiera dicho A ver Va más allá De ser tu esposo O sea Es un artista Que el pueblo de México Reclama Fue por una cuestión Humanística Fue por una cuestión Humana Nada más Nada más Apelaron a Apelaron a ese sentido Porque No la podían obligar La verdad es que No la podían obligar O sea Literalmente Pues el Estado Podrá decir Misa Pero la que tiene El derecho Legal De disponer del cuerpo De mi esposo Soy yo Y sus hijos Nada más Pero al final Los hijos Entre comillas Porque José Joel Y la otra chica Marisol No sé si sean Muy buenos actores Pero yo sí me creo Que estos chavos Su preocupación Su pesar Era legítimo Porque de verdad Creo que Sí se les veía Una cara de angustia De no saber de su papá Y yo creo que La otra chica Pues sí Era mero teatro Pero Ya dejemos esa novela Aparte Platíquenos Quiero que nos platiques ¿Qué pasó Allá en Medias Artes? ¿Qué pasó en la Basílica? Yo no soy guadalupano Lo confieso Hace rato acabo de tuitear Pobre de mi México Guadalupano Y pambolero ¿No? O sea Pero pues Respeto Respeto a quienes Creen en la Virgen Y respeto A estas personas Que se quieren despedir Desde la Basílica ¿No? Pero bueno Y fíjate que también Ahí se volcaron Sobre Reforma Sobre lo que es Calzada de Guadalupe Hasta llegar Pues a la Basílica De Guadalupe Fíjate que ahora Se interrumpieron Los cantos ¿No? Bíblicos Y así Super religiosos Pero empezaron Con estas rolitas De José José Lo cual estuvo muy chido Su hija cantó ¿No? Era Pero que era Una plegaria No era una canción Pero la verdad Es que no recuerdo No tengo bien el dato Y por otro lado Después de allí Ahora sí Se va a Clavería Ahí en Azcapotzalco ¿Cómo? ¿Cómo? De Chintololos A todos los que habitan En el parque de la China Los que habitan Azcapotzalco Se hacen llamar Chintololos Yo no lo sabía Hasta que mi novia Que tiene familia allá Me enteré Que a los de Azcapotzalco Se les hacen llamar Los Chintololos No logro encontrar Desde el punto de vista Etimológico ¿Por qué Chintololo Con Azcapotzalco? Seguramente debe ver Ahí alguna explicación Pero por lo pronto Fue muy padre Que un hombre Con tanto dinero ¿No? Con tanta fama A cuestas Nunca olvidó Su origen Pues regresó Y la gente La gente Eso también Lo tomó en cuenta Y yo creo que De ahí parte Esta cercanía Que tuvo No tan solo Para con la comunidad De Azcapotzalco Sino para con el pueblo Entero de México Y yo creo que Cada rola que él tenía Representaba en alguna forma Algunos de los mexicanos Que andamos por esta vida ¿No? Cuando andamos tristeando Cuando andamos Con algo clavado Y de alguna forma El que fuera clase media El que fuera Un tipo que Esta rola que decía Soy el sueño Que sí se cumplió A mí A mí me encanta Porque es real O sea Fue un hombre que tuvo que A pesar de tener talento Tuvo que picar piedra Él empezó dándose De natas Para poder ayudar A su mamá Para comprar la casa Que habitaban Porque resulta Que esa casa Era mitad de la mamá Y mitad de su tío Entonces tenían Como esta presión Y él Le ayudó a su mamá Y le dijo Mamá no te preocupes Porque el tío Los quería echar Le decía O me compras la parte De la casa O vendemos todo Y te doy tu parte Evidentemente José José No quiso que fuera así Y él apenas pudo Le dio dinero a su mamá Y le compraron La parte al tío Fue un buen hijo Murió su papá Siendo él todavía Muy joven Entonces él adquirió Como muchas responsabilidades Fue un hombre Que a pesar de su gran talento Tuvo que picar piedra Sí Su principal calvario Siempre fue el alcoholismo Yo no sé Qué tan real O qué tan mito Puede ser Que el alcoholismo Se hereda O que tiene cierta Predisposición Pero el papá Murió por lo mismo No sé si de cirrosis O por qué fue Pero se hace mucho énfasis En todas las biografías Que nos hablan Del buen José José El papá Era un alcohólico De primer nivel Incluso también Los abandonó También tuvo una segunda familia O sea Por ahí Deben andar medios hermanos De José José Está condenado a repetir ¿Qué pasó por uno mismo? Exacto A nivel individual Y a nivel nacional Pero bueno ¿Qué pasó con él Y su traslado Y ella estuvo en Clavería Y pues bueno Estuvo increíble Porque toda la gente De Clavería Se volcó De nueva cuenta Ahí es donde canta José Joel Joel Sosa Va con su mamá Entonces Tuvieron reconciliación También Esto es importante Porque al parecer Los papás La mamá De estos dos jóvenes Ya no tenían Un acercamiento Y pues bueno Lamentablemente En hechos tan tristes O en bodas Es cuando la gente Se vuelve a reunir Y entonces Pues esto fue un acontecimiento Que también dio la pauta Para que ellos Se volvieran a acercar Allí cantan el triste De nueva cuenta Este Y pues bueno Qué triste fue decirle adiós De ahí de Clavería Para encontrar el descanso Bien poeta Mi querida Vanessa De verdad que Yo creo que esta Ya llegó la José Manías Porque literalmente Le encanta Le encanta Le encanta citar A José José En sus rolas Pero Y luego de ahí Se fue Y ahora sí A descansar Al Panteón Francés Al Panteón Francés Impresionante El féretro ¿No? Sí Dorado El bañado En chapa de oro Estaba yo escuchando Que el costo aproximado Era de cerca de Medio millón de pesos Ay humildemente ¿No? Por lo menos Creo que se le dio Se le dieron Los funerales Merecidos Para una figura Como lo que fue José José Desde aquí Le damos nuestro Más sincero reconocimiento Yo soy rockero Me gusta Me gusta el jazz Me gusta el rock Me gusta la ópera Me gusta la música clásica Pero sé reconocer Claro El trabajo De un hombre Tan grande Como lo fue José José Que en paz descanse José Pero vamos a regresar Con muchísimo más Ya en otras Pues en cuestiones Ya más banales Más desagradables De nuestra política mexicana Con todo esto Y con muchísimo más Regresamos después del corte No se vayan de Territorio Comanche